Música entonces como primer paso vamos a meter un tornillo para eso trae esos barrenos y esas perforaciones todavía están buenas todavía están buenas miren enteras casi tierra si tiene un miren esto es lo que le está haciendo el ruido entonces hay que darle una limpiada se lija y se vuelve a limpiar y ya se calibran nada más este es el calibrador y aquí atrás hay un hoyo y ahí se calibran una vez que ya está montado nuevamente todo de aquí se calibran pero lo que vemos aquí es que están todavía tiene muy buena tiene buena vida la balata lo que vamos a hacer es limpiar bien con gasolina lijar limpiar el disco también porque no tiene ni ceja darle una lijada limpiar acá también darle una lijada y volver a montar y ya calibrar por fuera aquí 1 2 2 3 4 y ¡Gracias! entonces ahora vamos a montar llantas y ya de ahí calibramos aquí es el hueco donde les digo que de aquí vamos a ir ajustando con un desalmador vamos a ir haciendo palanca hasta que nuestra rueda ahorita pues gira muy fácilmente hasta que deje de girar tan fácilmente ya se traga un poco más y verificamos ya con la palanca del freno de estacionamiento que ya esté más justo generalmente apretamos en los vehículos que no traen tracción trasera pero esta al ser la camioneta que extrae la tracción trasera generalmente apretamos o ajustamos hasta donde nuestra llanta la impulsemos y gire nada más media vuelta quedándose en media vuelta y frenándose solita es donde ya queda calibrado nuestro sistema de freno pero en esta pues es un poquito más complicado porque como trae la... vienen conectadas las ruedas al cardan o sea la tracción entonces nos... ahora sí que ya ahí vamos usando un poco más la experiencia y es donde ya no se nos mueva mucho la rueda donde ya queda ajustada bueno morros esperamos que les haya gustado este video denle like y suscribanse activen la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros videos recuerden compartir este video tú que harías si no tuvieras miedo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!